Buenas noches y de nuevo bienvenidos a Fotogramas al Aire. Vamos a hacer nuestra tercera sesión de lenguaje cinematográfico y esta noche a lo mejor sea un poco más corta debido al contenido. Pero, obviamente, necesitamos determinar que para ustedes esté siendo primero visible y segundo audible. Por eso les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros y nos cuenten si se está oyendo y viendo adecuadamente. Volveremos en uno o dos minutos. Bueno, ya tenemos entonces la retroalimentación que nos dan ustedes para contarnos que efectivamente se está viendo y escuchando correctamente. Queremos resolver una pregunta que como la primera vez volvió a ocurrir la semana pasada, es que llegó una pregunta después de que nos habíamos desconectado. La pregunta era, si estábamos hablando de la nomenclatura de planos, ¿cómo nombrar un plano de acuerdo a una referencia muy precisa? Si la teoría de Sergei Eisenstein, Mikhailovich, el soviético, que es posterior y contemporáneo en cierta medida a Griffith, valía en ese contexto y tenía alguna influencia. La respuesta que escribimos es precisa y es que realmente Einstein no hace un gran aporte en términos de plano. Es un gran teórico, es un gran cineasta y tiene unos aportes profundos que los valoraremos en el momento en que hablemos del montaje, pero para el caso específico del plano, solamente hay que decir lo que ya se había hecho del encuadre, que lo podemos volver a retomar en esta sesión de hoy. Y es que Néstor Almendro, citando a Einstein, decía que él entendía de dónde venía una lógica del encuadre vertical, perdón, del encuadre rectangular o cuadrado en Occidente y eran las ventanas desde la arquitectura y la construcción de la imagen a través de ese medio. Pero no habría que decir porque realmente Einstein no tiene un aporte decisivo en términos de la transformación del plano. Quizás no dijimos, y vale la pena hacerlo en este momento, que la nomenclatura de plano se construyó con la historia del cine, que inicialmente se dieron cosas como el hecho de que la cámara estuviera estática, el plano fuera abierto, los personajes se movían dentro del encuadre y paulatinamente se fueron dando transformaciones como esa famosa de La Luna de Georges Méliès en El viaje a la luna, inspirado en Julio Verne, donde vemos un rostro pintado con crema que hace de luna y ahí ya podemos ver que hay un primer plano de un rostro, pero si estuviéramos pensando en la luna sería un gran plano. En esa medida habría que pensar que hasta la llegada de David Griffith no se configuran los planos como los entendemos hasta hoy. Vamos a hablar hoy de uno de esos contenidos que son ciertamente problemáticos y quiero partir nuevamente de la cita de Dominique de Jane de la semana anterior. Ella citaba a Pascal Bonitzer y decía que consideraba y se asociaba a lo que Bonitzer decía y es que el plano es polisémico. Polisémico quiere decir que tiene muchos sentidos y en la medida en que tiene muchos sentidos, la confusión que puede tener alguien que esté apenas aproximándose es que el plano es muchas cosas y efectivamente es muchas cosas. Entonces tendríamos que empezar a pensar en tres o cuatro cosas diferentes. En el momento en que ella plantea la cita, Bonitzer dice que hay tres opciones de entender el plano. Vamos a mirar nuevamente esas opciones. Entonces tenemos la posibilidad de que el plano, como están viendo en este momento, lo entendamos como líneas horizontales y verticales que hacen que nosotros como espectadores entendamos que hay una información que sacamos de un lugar. Yo les dije la vez anterior, seguiré sosteniendo ese elemento, que para que nos entendamos mejor, vamos a considerar que el encuadre saca la información de un guión, no de la vida, sino de un guión que después se transformará en imágenes. La imagen que ustedes están viendo en este momento es de la imagen inicial de la película que ahí tienen el título de Tanki Rest, El tiempo que queda, de François Oson, en el cual se ve un niño en una playa. Ese es un encuadre. El encuadre son los límites externos, aquellos elementos que hacen que yo pueda sacar una información de un entorno determinado y convertirla en otra cosa, el plano. Por eso quisimos darle a esta lección el encuadre, perdón, el plano, el contenido de un encuadre. Entonces, en este caso tenemos un niño en una playa y en ese caso el contenido es ese niño, el mar y la playa. Pero, si nosotros pensamos en términos polisémicos, decía la cita, que tenemos la posibilidad de pensar el primer plano. Pero el primer plano tiene dos posibilidades de entenderse. El primero fue el que vimos la semana anterior. Pensar el plano como una dimensión, en términos del tamaño, de la figura humana dentro del encuadre, nos da esta condición. Tenemos un encuadre en el cual el personaje protagónico es el personaje de una película de Steve McQueen que se llama Hunger. Hunger es una película en la cual el personaje entra en una huelga de hambre y lo que estamos viendo en este momento es que él está postrado en una cama en el proceso de soportar esa huelga que es por motivos políticos. Vemos a Mikael Fassbender, que en ese momento recién se estaba dando a conocer, y es primer plano en términos de tamaño porque vemos que el plano abarca el rostro. Y habíamos visto que en términos de tamaño, para entender el primer plano, habría que pensarlo en términos de la cantidad de cuerpo humano que aparece contenido dentro de esas paralelas, en este caso las paralelas horizontales. Ese sería si tenemos el plano como un tamaño. Pero resulta que existe en esa polisemia, en la posibilidad de que tengamos varios sentidos para hablar del plano, que existe la posibilidad de hablar del primer plano como una distancia. Es decir, que yo tenga la posibilidad de tener un objeto aquí adelante, en este caso mi mano, y el segundo objeto sería mi rostro, y ahí tenemos una distancia entre la cámara que me registra, la mano y el rostro. El ejemplo que escogimos es el ejemplo de azul, de Christoph Kieslowski. Un ejemplo que volveré a citar más adelante por otra razón, y vemos que primer plano, en este caso ya, no es el tamaño específicamente, aunque podría ser también un primer plano, sino que se está hablando de que en el plano más cercano a la cámara, hay un objeto. En este caso, una lámpara azul. Esa lámpara sería el primer plano en términos de la distancia de la cámara al objeto. Y en profundidad encontramos en el segundo plano a Julie, que es la protagonista de nuestra película, en este caso Juliette Binoche. Entonces, tenemos una noción que en este caso es polisémica en el sentido primer plano, el tamaño específico de un cuerpo humano, segunda versión de primer plano es cuánta distancia hay del primer objeto a la cámara y ni siquiera cuánta, sino el primer objeto cercano a la cámara y los que hay detrás. Entonces, podría hablarse de un primer plano, un segundo plano, un plano en profundidad. Primer asunto que es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Segundo elemento, tenemos una noción muy polisémica y que la vamos a elaborar más adelante cuando hablemos de el movimiento de cámara. Porque el movimiento de cámara nos cree entonces una noción que va a ser combinada. Vamos a hablar más adelante de otro aspecto. Pero en la cita de Dominique Villain, ella dice Plano, secuencia. Y aquí, entonces, permítanme hacer una larga disgresión. Bien, los directores, los teóricos de cine dicen una película es un gran conjunto, un conjunto que yo tengo y voy dividiendo en pequeños pedazos. Esos pedazos se consideran secuencias. Pero yo tengo una parte más pequeña que es la escena. De eso hablaremos más adelante. Y tener un plano es supuestamente tener una única imagen. Sin embargo, cuando Dominique Villain habla de plano, secuencia, no está hablando de ese fragmento de película que me permite narrar un contenido determinado. Caso específico, si nosotros tomáramos el ejemplo de este amigo bogotano que es Álvaro Ruiz, que es un director que hace cortos de dos minutos, estrictamente podríamos estar hablando de que él hace una escena. Aunque algunos de esos cortos se consideran una secuencia. Nunca podríamos hablar en ese caso de una película, porque la película tendría que plantearse si ya dura más de 20 minutos, media hora, dos, ocho horas, como algunos casos específicos. El plano secuencia no corresponde para nada a ese concepto, secuencia. El plano secuencia corresponde, estrictamente hablando, al hecho de que yo tome un plano, la cámara sea estática o en movimiento, en este caso tenemos un ejemplo de Orson Welles, que es en movimiento, siga la acción dramática durante un tiempo sin cortar. O sea, sin que el plano se interrumpa para los ojos del espectador. En este caso vamos a ver que es un gran plano en movimiento. Muchos consideran que para el año 57 esto era muy difícil de hacer, pero ya Hollywood había desplegado todas sus estrategias. Existían herramientas tecnológicas como la grúa, la cámara que se podía montar en otros elementos para poder hacer lo que van a ver. Entonces, miremos el ejemplo de Orson Welles, en el cual lo que plantea el director al comienzo dura más de tres minutos, así que vamos a ver escasamente unos 20, 25 segundos para que ustedes entiendan la dinámica de qué significa un plano secuencia. Entonces, en el ejemplo... Ustedes están viendo. La cámara empieza primero con un plano cerrado de un objeto que después sabremos que lo van a instalar en la parte trasera de un carro y gira rápidamente la cámara y ya capturamos a unos personajes que vienen caminando. La cámara hasta el momento ha estado en el piso, pero en este momento vemos que se eleva y sin embargo es la misma cámara que teníamos antes. Esa cámara va a hacer un largo recorrido con los personajes. En este momento empieza a pasar por encima de esos tejados, descender al nivel del carro y algo que el espectador no se pregunta cuando ve por primera vez esta acción es cómo si los personajes que vienen caminando por la acera que van a ser los reales protagonistas de la secuencia pueden estar al mismo ritmo de un carro y es porque hay una cantidad de obstáculos como el policía de tránsito que acaban de ver o ese pare y lo que sigue es que estos van a ser los protagonistas de esta pareja que acaba de cruzar que es una pareja que en el análisis profundo que han hecho de esta película han mostrado que era una de las primeras veces en que un mexicano, porque el personaje es de apellido Vargas, se muestra como un personaje que va a ser al contrario de lo que había hecho Hollywood, un personaje amable, un personaje que es bondadoso, que es honesto, que puede ser la representación del héroe en contraposición a lo que había antes que eran los bandidos, el ignorante, el borracho. Entonces vemos que la cámara los acompañó y el carro viene detrás y el plano secuencia sería un largo trabajo de elaboración, en este caso de mucho ensayo, en el cual llegan a la frontera y al llegar a la frontera vamos a descubrir exactamente qué es lo que está pasando. Va a haber una larga conversación que vamos a suprimir en este momento y que consiste en explicarnos quién es la pareja, qué razones hay entre ellos para estar cruzando la frontera, pero también aparece ese carro como un elemento que va a generar la información sonora. Ese sería el plano secuencia. Tenemos entonces ya dos opciones, tenemos la opción una, que tengamos una polisemia del tamaño del plano de la distancia, pero ahora también de la duración de un mismo plano, en este caso en movimiento, en pantalla. Tenemos otras opciones. La siguiente opción es que nosotros tengamos, acabamos de tener una bien especial y la opción que tenemos es tener una imagen que fue en movimiento. Entonces el plano se construye sobre unos movimientos tanto de los personajes como de la cámara dentro del encuadre. Tenemos una nueva posibilidad polisémica y es que haya un nuevo sentido de entender el plano. Que el plano sea hecho en movimiento o como es en este muy bello ejemplo nuevo colombiano que es la defensa del dragón, que tengamos la posibilidad de hacer planos estáticos. que en vez de que la cámara siga a los personajes, los personajes transitan el plano. Veamos parte del ejemplo que es muy, muy preciso. Perdón, lo pasé que es el anterior. Este ejemplo es el de Natalia Santa. Entonces, vamos a ver que lo que plantea es y esa es una decisión además reiterada por ella y corroborada y es que la cámara va a estar estática y lo que va a pasar y lo que va a pasar es que la acción va a cambiar con cada uno de los planos. Ahí tenemos un buen ejemplo. Como el anterior era un plano secuencia, entonces, queremos cambiar eso con el siguiente ejemplo que es la posibilidad de contraponer plano estático a plano en movimiento. En este caso, de una película de uno de esos grandes directores como es el caso de Leonardo Fabio, nuestro director amado argentino, que es un director que hizo una primera película que se llama Aniceto, el nombre es larguísimo, en blanco y negro con actores en la década del 60, pero decidió reiterar la misma película con bailarines para mostrarnos que era posible recrear, hacer un remake de una película que ya se había hecho. En este caso, es Hernán Piquín, el que están viendo en este momento. Ahí el plano todavía sigue siendo estático, pero aquí empieza el movimiento. Fíjense que al desplazarse él, cada paso que da hace que la cámara lo siga. Y ese plano en movimiento, sin necesidad de ser estrictamente un plano secuencia, nos muestra que el plano estático contrapuesto al plano en movimiento nos está dando un nuevo valor. Piensen en términos del plano en tamaño y vamos a ver que tenemos un plano general que está abierto, que aquí cambió, ya cambiamos el tamaño del plano pero el movimiento sigue y eso nos permite entonces entender que un plano es un elemento que tiene diferentes formas de aproximación y por eso después de la nomenclatura quisimos ampliar eso que dijo, no lo olviden, Dominique Villain dice la cita de Pascal Bonitzer plantea la polisemia del plano es indisoluble yo no puedo intentar cambiar toda la estructura y unificar que un plano estático no en movimiento en profundidad o en tamaño queden convertidos en un único plano. Es el hecho de cómo se llama, qué situación está cumpliendo, cuál es la función especial para que yo pueda tener efectivamente la posibilidad de entender ese plano. Tenemos unos aspectos estos son de David y de Borwell y Thompson están reseñados ahí que son elementos muy especiales y que no pretendemos agotarlos todos sobre todo porque la intención es que lo hagamos con cuidado con profundidad y desligándolos de otros elementos en otro momento. Borwell y Thompson dicen que hay tres propiedades específicas del plano. La primera es la propiedad de los aspectos fotográficos. La segunda sería plantear el encuadre del plano, o sea, cuáles son las decisiones que se toman para poder llenar ese plano y la tercera la duración. En ese sentido hay en los aspectos fotográficos ellos plantean primer nivel que son tres aspectos tonos grises, blanco y negro y gama de colores pero más adelante dirán por ahí sin enumerarlos que también para entender esos elementos fotográficos como espectadores deberíamos entender el trabajo del color, la textura, la forma, incluso yo me atrevo a decir el volumen y el tamaño de los objetos. Planteemos primero el primer elemento que es muy complicado. resulta que regularmente nosotros hacemos una diferencia tenemos colores o tenemos blanco y negro pero resulta que realmente si nosotros planteamos el universo que vemos en colores en la vida cotidiana y le hacemos ahora con las cámaras digitales los teléfonos es muy fácil darle clic y nos dice blanco y negro pero literalmente no tenemos blanco y negro tenemos una gama de grises en el caso que están viendo si ustedes miran las bolas del vestido de Cleo de 5 a 7 Cleo es la protagonista la película es de la década de los 60 la directora es Agnès Varda una de las de la nueva ola francesa aún viva considerada hoy o así la llaman la abuelita de la nueva ola Cleo tiene un vestido con bolas las bolas son negras pero si nosotros igual que el ribete de las mangas y el cuello pero si nosotros miramos su cabello que puede ser rubio ya vemos que no es negro no es blanco sino que es un gris muy claro igual pasa con el vestido el vestido tiene una tonalidad que es un color claro pero no es blanco y eso hace que los grises vayan cambiando entonces tenemos desde el cabello que es un gris muy claro pasando a la piel siguiendo con el vestido y si siguen cada uno de los detalles con excepción de el ribete del vestido y las bolas o el fondo de ese arco encontramos que no hay estrictamente hablando en una imagen en blanco y negro blancos y negros exclusivamente a eso se refieren con escala de grises pero tenemos una segunda opción aquí tenemos un fotograma de una película que primero fue una novela gráfica novela que es autobiográfica de marian algo es una iraní que tuvo que emigrar a parís en parís ella escribe la novela gráfica es una novela muy bella que cuando se conoce es como un storyboard muy bien hecho y que está muy bien traducido a la pantalla lo trabajó con un francés y aquí si podemos ver estrictamente hablando si ustedes miran aquí esta parte no tiene grises igual que el rostro los ojos son negros igual que el cabello o las rodillas de manera que toda esta imagen sería estrictamente hablando blanco y negro en términos del blanco y negro los directores de fotografía los fotógrafos llaman a esto alto contraste alto contraste significa entre el blanco y el negro tengo una gama de grises el que acabamos de ver en el ejemplo anterior en este caso alto contraste es borrar los grises y dejar blancos o dejar negros ahí ustedes pueden decirme hay grises a la derecha y a la izquierda sí la situación es que es muy difícil poder borrar esos grises en fotografía regular aunque hay unos ejemplos muy precisos que permitirían mostrar eso y el alto contraste en otros términos podría ser si yo tengo una gama de colores en este caso tomé dos imágenes muy distintas la primera otro cómic Dick Tracy llevado a la pantalla en la década de los 90 del siglo pasado por Warren Beatty y la decisión fue hagamos de un cómic un cómic con personajes animados entonces llamaron a una serie de actores trabajaron intensamente en términos fotográficos en términos de vestuario en términos de iluminación para poder darnos ese elemento que hay si ustedes miran con detenimiento la mesa brilla pero cada uno de los vestidos y aquí no incluyeron el rojo y el amarillo que son muy fuertes en la película esos colores son colores intensos tienen una gran saturación el brillante de la mesa de alguna manera corrobora el sentido caricaturesco de esa imagen que lo que busca es que los personajes parecieran no tridimensionales o sea con profundidad sino que parecieran planos ahí tenemos un aspecto de la gama de colores y tenemos el ejemplo de la película que está en Medellín en cartelera creo que en todo el país que es la Sargento Matacho en este ejemplo la decisión del director de William González y su fotógrafo que es un mexicano que había trabajado en el violín la película también mexicana la decisión fue volver estos colores pastel de manera que como espectadores tuvieran la oportunidad de sentir dos cosas a mi juicio muy precisas la primera estamos hablando de la década del 40 año 48 muerte de Gaitán inicio de la violencia partidista la película va hasta la década del 60 comienzo del año 60 y la relación que hay en términos del color es que para un espectador esto se hablaría de que es viejo viejo en ese sentido en que dicen hoy contemporáneamente que película tan antigua que la decisión del color está asociada primero a eso pero la segunda que no es tan evidente aquí pero va a ser evidente para quienes hayan visto o revisen el trailer es que el color llevado a ese tono verdoso a veces casi verde amarillo está intentando construir una noción del calor el relato es de un caleño es un caleño que nos cuenta los inicios de la violencia como Gardiazabal en Cóndores Mentirran todos los días de Los Pájaros el norte del Valle del Cauca y eso limita también con Tolima y Huila entonces podríamos pensar que la mayor cantidad de película del tiempo del argumento transcurre en una zona muy caliente y el color transmite para el espectador esa sensación no es necesario llenar la piel de sudor no es necesario hacer alusión verbal sino que la tonalidad le permite al espectador entenderlo alguien me preguntaba ayer que mencionaba ese elemento es como si estuvieran entonces en el bosque tropical si para una persona que no vive en Colombia que no conoce el bosque tropical que no sabe estrictamente que significa el volumen de humedad que puede tener un espacio de esos la temperatura del color se lo puede transmitir y tenemos ya cuando hablamos de el encuadre de un plano nuevamente uno de esos grandes directores creo que van a terminar mareados con tanto elogio que le hago yo a Fassbinder pero es mi gran ejemplo histórico cuando yo empecé a hacer talleres de apreciación mi primera intención fue poder profundizar en eso que había en los libros y creo que el momento y eso espero de ustedes como espectadores el momento especial va a ser aquel en el que ustedes puedan encontrar sus propios ejemplos y hacer una elaboración y llevarla a un límite medio alto en este caso la elaboración del encuadre entonces veíamos devolvámonos rápidamente decía decían Borwell y Thompson que si hay unos aspectos fotográficos también hay uno del encuadre del plano entonces todos los planos están encuadrados eso es obvio sin embargo cuando nos devolvemos al encuadre del plano nos vamos a la década de los 70 Fassbinder hace una película muy empezando su primera etapa donde él tenía toda una carga del nuevo cine alemán un cine político lleno de la visión de lo que había dejado la guerra un planteamiento todavía clásico en el sentido de un uso de la cámara y el uso del blanco y negro como una opción de producción más barata si nosotros nos vamos a ese momento lo que hace Fassbinder en este caso es contarnos un relato un relato literario que se llama Fontaine Efebrez y ese relato literario nos habla de las mujeres en el siglo XIX alemán ¿qué plantea el siglo XIX alemán? yo citaré a una mujer argentina que también quiero mucho que es María Luisa Wember Wember era aristócrata es decir una mujer de clase muy alta y empieza a trabajar en el teatro cuando empieza a trabajar en el teatro descubre que ser mujer no es solamente tener hijos mucho menos ser una esposa y cuando empieza a trabajar ahí siente la necesidad imperiosa de irse a Nueva York a estudiar cine al regresar empieza a escribir guiones cinematográficos que filman algunos de sus amigos su padre sabiendo lo que ella estaba haciendo que era coger su propia historia personal y ponerla en los guiones le pide que por favor quite los guiones del círculo teatral y cinematográfico esto parece una anécdota innecesaria sin embargo María Luisa dijo en una entrevista mi papá me repetía incansablemente Goethe volvemos a Alemania un autor romántico el autor del Fausto decía la casa del hombre es el mundo y el mundo de la mujer es la casa con eso ya estaba poniendo público el hombre privado la mujer afuera el hombre adentro la mujer libertad el hombre restricción la mujer cuando él hace Fontana y Fibres está retratando esa sociedad la sociedad que María Luisa Benber sufrió en las palabras de su padre lo podemos ver en este ejemplo y en ese ejemplo están Fontana que es la mujer que está de cabello rizado en el piano su madre está a la derecha están mirando en direcciones opuestas y dice un documental sobre Fassbinder el espejo en toda la película sirve con dos intenciones la primera permitir que los espectadores veamos los dos rostros de frente si ustedes miran el reflejo en el espejo van a poder encontrar que vemos el rostro de Efi al fondo nuevamente este ejemplo para devolverme a la lección de hoy fíjense que tenemos a Efi en el plano más cercano en segundo plano está la madre en tercer plano está el reflejo de la madre y más en profundidad está el rostro de Efi reitero Fassbinder decía perdón sus teóricos en esta película Fassbinder usó el espejo para confinar a los personajes y reiterar y afirmar que la sociedad encerraba a las mujeres entonces si en el plano cercano Efi está libre porque la tenemos en un encuadre básico en el sobre encuadre del espejo ella está encerrada entre el reflejo de su madre que es una mujer que va a mostrarle cuál es el camino de una mujer en la sociedad y el marco del espejo entonces encuadrar representa eso en el segundo ejemplo que es un ejemplo todavía más elaborado porque nos permite ver ya más cercana a la misma situación vemos que la madre mira de una manera determinada que Efi sigue aparentemente indiferente pero nos reiteran que encuadrar implica tomar decisiones y generar en el espectador efectos que pueden ser subrepticios no quiero decir subliminares pero si subrepticios finalmente otro ejemplo de Efi Brest aquí ya cambia un elemento adicional es que la cámara está puesta muy abajo con lo que la imagen de Efi se ve como si fuera un poco más alta pero detrás tenemos a los hombres detalle y comentario en ese documental donde se habla de la obra de Fassbinder se plantea por ejemplo que los colores de los vestidos tienen un valor simbólico las mujeres van de blanco y todos los hombres van de vestidos oscuros aquí un ejemplo de cómo encuadrar implica cambiar una información y tenemos un elemento que es muy difícil de entender y esto parece exageración de mi parte pero también hay un elemento que complejiza y genera aún más posibilidades de distorsión en que significan encuadre plano y campo teóricamente se habla de campo como aquello que está en el encuadre ahí es donde está el enredo ¿por qué? porque entonces estoy hablando del plano y algunos de ustedes se preguntarán venga me estaba diciendo que el encuadre me configura un plano que el plano es aquello que hay dentro del encuadre pero ahora me dice que no entonces ¿cómo entiendo? la decisión es sencilla los teóricos han dicho yo puedo tener un encuadre un elemento que me configure un objeto al interior y este objeto es el importante en este caso tenemos que Efi tocando el piano su madre y el espejo son elementos relevantes en el argumento pero en este caso si ustedes miran el primer encuadre que hay arriba que tiene el plano de un árbol yo recorté estos tres planos de una imagen que está en movimiento ¿en qué consiste la imagen? tenemos a ese pequeño niño que hay abajo que es el protagonista de una película que se llama Crónica de un niño solo también de Leonardo Fabio su debut cinematográfico y Pauline que se escapó de un orfanato o de uno de estos lugares de confinamiento de los niños está con un amiguito al amiguito lo empiezan a perseguir otros niños y Pauline intuye que está pasando algo ahí que para él es muy desagradable ¿qué hace Leonardo Fabio? primero nos relata con unos animales la situación de indefensión del amigo de Pauline pero la cámara en movimiento pasa por este árbol el árbol no es dramáticamente significativo en ese momento ese árbol se considera un elemento de poco valor significativo por oposición al rostro de Pauline que es este que vemos aquí entonces en el momento en que yo tengo la oposición de estos dos planos así sea en movimiento configuramos la noción campo ¿qué quiere decir esto? campo será aquello que hay en el encuadre cuando yo tengo algo anterior o posterior que no tiene valor para llamar a esto que no tiene valor fuera campo o sea que no está dentro del encuadre porque la acción importante que es la cara de Pauline aquí no está o sea que Pauline termina en este encuadre fuera de campo esta es una noción que reitero es compleja yo suelo hacer un ejercicio que acabo de recordar que no hicimos para esta presentación que es poner un rectángulo rojo con líneas punteadas sobre la misma línea roja pongo líneas punteadas negras para hablar de que lo rojo es el encuadre las líneas punteadas van a ser el plano y cuando estoy hablando del campo cojo otro color y hago otras líneas punteadas porque son tres nociones contenidas en un mismo elemento el encuadre el plano el campo son solidarios pero yo tengo que saber cuando diferenciarlos entonces fíjense aquí tengo un plano que al estar en movimiento pasa por un árbol y no me muestra una información dramática entra Polina en el encuadre y vemos la cara de angustia o de sorpresa que tiene y después vemos su rostro que es un momento antecedente a que él grite con un grito desgarrador que no está asociado a pedir ayuda porque sabe que no la va a obtener sino a descargar la emoción que tiene contenida este es el momento ideal para que ustedes nos cuenten si tienen alguna pregunta porque nosotros tenemos uno de los elementos especiales es la interacción vamos a retomar rápidamente les dije que este podía ser hoy una de esos de esas lecciones cortas para hablar del contenido del encuadre entonces tenemos que el encuadre son límites y fíjense que aquí la decisión de poner un rectángulo vacío y llenarlo es para crear encuadre plano la noción polisémica que nos dice Bonitzer donde podemos confundir primer plano en términos del tamaño con primer plano en distancia entre esto que veo aquí y la profundidad de Juliet la noción de plano secuencia que no debe confundirse con secuencia cinematográfica la noción de plano estático aquel que cambia sin que el espectador sepa cómo de nuevo quiero que reiteren la información del plano estático y cuando nos muestren la información entonces vamos a poder ver que efectivamente ese plano estático está funcionando la noción de plano en movimiento y los aspectos la duración del plano está retomada antes pero queremos dejarla en pico para más adelante y tenemos entonces el contenido del encuadre que puede ser por elementos fotográficos por el contenido mismo del encuadre y por el espacio fuera de campo que es una noción solidaria final esperamos que esta sea una lección que ustedes revisen y que si hay preguntas posteriores pues tengamos la posibilidad como pasó ya en las dos anteriores de responderlas posteriormente les agradezco que estén con nosotros recuerden suscríbanse a nuestro canal en youtube síganos en facebook déjenos sus comentarios y por favor vaya cine colombiano tenemos en este momento la sargento matacho vale la pena ver que eso que no se había narrado se está narrando pero también que se narra bien no se había